Tiene la casa Tiene la cara sucia, mirada triste, el Adrián Ríe, cuando se ríe, parece un ángel Dicen, algunos dicen, es muy vaguito el Adrián Digo y yo aseguro que se parece a Jesús Al niño Jesús Es dulce como él, es pobre como él Tiene diez hermanitos, todos chiquitos como él Dicen que son muy lindos y juegan mucho con él Y creen en él, y creen en él, y juegan con él Tiene la ropa vieja, siendo tan nuevo el Adrián Tiene flaca las piernas, hinchado el vientre Dicen, algunos dicen, es muy vaguito el Adrián Digo y yo aseguro que se parece a Jesús Al niño Jesús, es dulce como él, es pobre como él Adrián, hace ya un tiempo Se ha hecho muy amigo de mi pequeño hijo Y mi niño lo quiere, lo respeta, lo admira Claro, es que Adrián sabe mucho de esto de jugar con un niño Porque él Tiene diez hermanitos, todos chiquitos como él Dice que son muy lindos y juegan mucho con él Y creen en él Que la cara sucia, mirada triste Ríe, cuando se ríe, parece un ángel Tiene la ropa vieja, siendo tan niño el Adrián Tiene flaca las piernas, hinchado el vientre Tiene diez hermanitos, todos chiquitos como él Tiene la ropa vieja, entonces tienes que Ryde y aquí Tiene un ángel de la risa, todas chiquitos como él